Vete ya, si no encuentras motivos Para seguir conmigo, para que continuar Estás escuchando A-A-A-C-U-L-O-S-A-C-A-T-E-C-A-X Vete ya, si no encuentras motivos Para seguir conmigo, para que continuar Es mejor, terminar como amigos Que ser como enemigos, esperando atacar Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones Cuando ronda por tus labios Vete si tu cuerpo nos excita Cuando en forma de caricias te recorro con mis manos Nada justifica en esta vida Soportar con la mentira de una relación Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Y que brillen las cachas de oro Hasta el cielo con cojo Vete ya Si no hay amor Si no encuentras motivos Para seguir conmigo Para que continuar Para que continuar Es mejor Terminar como amigos Terminar como amigos Que ser como enemigos Esperando Esperando atacar Esperando atacar Si no sufren sin conectar Vete ya Si no hay amor Si, si no hay amor As много masculinas Vete ya Si, si no hay amor Si, si, no hay amor Tuoro es drin�� Gracias por ver el video